Bueno, pues bienvenidos un día más a este espacio de noticias en Televisión Marchena. Hoy queremos hablarles de una cuestión muy importante relacionada con nuestro municipio, con nuestro patrimonio de manera concreta. Bueno, ya saben que desde hace algún tiempo venimos hablándoles de una nueva asociación creada en nuestra localidad denominada Asociación Amigos del Convento de Santa Eulalia de Marchena. Pues bien, esta asociación de la que aún así más adelante vamos a hacer un reportaje más exhaustivo explicando sus funciones y demás, se presenta hoy en este plató junto a otras entidades muy conocidas también en nuestro municipio con el fin de rubricar un convenio de colaboración entre las tres con el objeto de salvar, como digamos, este convento de Santa Eulalia, el primer convento que hubo en nuestra localidad y que data del siglo XV. Bueno, vamos a presentar un poco a todos los contertulos que me acompañan en esta tarde, en esta tarde noche. Bueno, empezando por mi derecha, con Manuel Guisado, que es el presidente de esa asociación que les comentaba de Amigos del Convento de Santa Eulalia de Marchena. Bueno, buenas noches, Manuel. Buenas noches, María Carmen. Bueno, hay un nombre que te dicen a ti tus conocidos... Sí, sí. ¿Cómo quieres que te llame? Manolo, Manolo. Manolo, pues Manolo. Bueno, yo les decía también que había otras entidades que van a formar parte de la mesa en el día de hoy. Él es Enrique Volcanegra Vidal. Bueno, Enrique es el delegado de Andalucía de la asociación Hispania Nostra. Enrique, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, él es un poco culpable de que estemos aquí en la mesa, porque tu asociación fue la que dio la voz de alerta del estado en el que se encontraba este convento de Santa Eulalia. Y gracias a eso hoy hay un grupo unido, cohesionado y fuerte para su defensa, ¿no, Enrique? Bueno, sí, pero lo primero es la gente que está en Marchena y que se ha preocupado por defender este legado, ¿no? Es decir, nosotros sin la gente a nivel local no podemos hacer gran cosa. Como decía, yo soy delegado para Andalucía de Hispania Nostra. Hispania Nostra es la mayor asociación a nivel de España de voluntarios comprometidos con la defensa del patrimonio cultural y natural. cultural, cultural y natural los dos. Y a su vez somos la rama española de Europa Nostra, que es la mayor asociación europea vinculada precisamente con la defensa del patrimonio. Entonces, bueno, somos una red de voluntarios y trabajamos a nivel local, en pueblos, en ciudades, y buscamos eso, buscamos lo que básicamente buscamos es que la belleza del patrimonio que hemos heredado de nuestros antepasados pues pase las mejores condiciones posibles a la siguiente generación. Eso es lo que buscamos. Bueno, eso también lo comparte la asociación marchenera, que es de ámbito local, que percibe nuestro amigo José María Díaz Luque, Pepe. Bueno, la asociación de Acupamar, que no podía faltar tampoco en esta mesa y en esta rúbrica, ¿no, Pepe? Supongo que sí. Nuestra asociación, como tú bien conoces, se dedica desde el 2014 a la defensa del patrimonio en toda su amplitud. Incluido en el natural, lo que ocurre es que en Marchena, como tenemos una asociación dedicada al patrimonio natural, esa parcela que lo lleva al taller verde, pues nosotros dijimos, digamos, no queremos tocarla demasiado para no coincidir y chocar en ese aspecto que no chocamos, sino que vamos de la mano. Bueno, yo hablaba del convento de Santa Eulalia, bueno, también conocido como Santa Eulalia, y quiero aprovechar que está Pepe, que es el máximo exponente del patrimonio local ahora mismo en nuestro municipio, que además es historiador, para que él nos dé un poco algunas nociones de lo que supuso este convento en su momento de máximo esplendor y cómo se encuentra hoy por hoy, Pepe. Pues el convento de Santa Eulalia de Mérida, que era su nombre primitivo, pues en Marchena tiene unas raíces que en algunos escritos del siglo XIX, de principios del XIX, hacen referencia a 1366 como fecha de fundación. Lo que ocurre es que no hay otro documento fundacional más que el de 1420. Entonces, como fecha que se suele tomar, como cierta es de 1420, aunque ya parece que había unos ermitaños por la zona, se supone que allí, en 1366 lo recoge Juan Morales Sastre en su manuscrito de 1826. Y este convento, que fue el primero que se funda en el término municipal de Marchena, pertenece a los franciscanos, recoleto, y estuvo muy vinculado a la localidad, porque a cuatro kilómetros del pueblo iban, venían, todavía no existía el franciscano Intramuro, el de la calle San Francisco, y durante mucho tiempo, pues tuvo mucha relación con los duques, que allí iban a hacer ejercicios espirituales, tuvo mucha relación con personalidades que estuvieron de paso por el convento, porque el convento, al formar parte de una red de la misma orden, pues iban y venían personajes que después fueron personajes muy destacados en la colonización y conquista de Canarias, con América también, hay muy buenos misioneros que fueron a Filipinas, que fueron a América, y muy relacionados, repito, con todo lo que es el área misional, y también con Marchena. Con Marchena, fundamentalmente, pues no estén demasiado, con el convento de las franciscanas Clarisas, de Santa María, de los cuales, de allí provenían los confesores de estas monjas, provenían de este convento de Santa Eulalia. También tuvo mucha relación con el otro convento franciscano, con el que compartían enfermería, en lo que hoy día es la Puerta de Morón, lo que es la oficina de turismo, en el siglo XVII, allí estuvo, lo tenían los monjes de Santa Eulalia, y compartían con el convento de San Francisco, Intramuro, la enfermería, quiere decir que había una relación entre ellos. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, el siglo XIX fue un signo que vino a dar traste con su, diríamos, con su viveza y con su influencia dentro del pueblo y fuera, y por las circunstancias que ahora mismo no vienen al caso, fue decayendo y al final desapareció como convento, pero ahí tenemos unos restos que son los que queremos salvar. Bueno, Enrique, cuando vosotros, a través de la Asociación de España Nuestra, ponéis el ojo en este convento, ¿cómo fue? ¿Por qué? Cuéntame un poquito qué fue los inicios de vuestra relación con él. Bueno, en primer lugar, su significación histórica, ¿no? Es decir, estamos hablando, como bien ha comentado Bebe, que es un convento clave en la formación de los sacerdotes que llevaron la organización a América. Allí se encontró una de las bibliotecas más importantes de los franciscanos en Andalucía. Es decir, fue un centro clave de formación, de preparación de toda esta gente que después llevó a cabo una obra extraordinaria en el continente. Y después también la propia significación del edificio. Desgraciadamente es un edificio en bastante mal estado, en ruinas, pero sin embargo todavía se puede apreciar lo que fue la grandeza de aquel sitio. Entonces todo ello nos movió, en coordinación con la gente que tenemos aquí en Marchena, a incluir la lista roja con el objetivo de visibilizarlo y de mover a la acción. Y en eso es lo que estamos. Bueno, esa inclusión, esa lista roja hizo que un grupo de marcheneros, con capitaneados, por decirlo de alguna forma, por ti, por Manuel, se preocupara y dijera, esto tenemos que hacer algo, vamos a conformar una asociación. Pero tú fuiste un poquito el que iniciaste la recogida de firmas. ¿Allá por qué año fue eso, Manuel? Fue en el 2019, justo en el verano del 2019, recuerdo, por la noticia que vi en internet. De que Hispania Nostra había publicado en la lista roja del patrimonio a Santa Eulalia, como un momento ya a punto de perderse, pues me vino un poco la idea de intentar hacer algo por salvarlo. Y inicié una campaña en Facebook de esta idea, empecé a publicar cosas, a estudiar, y la respuesta que vi en la gente fue bastante positiva. Por la calle me paraban, me comentaban, sobre todo gente más mayores, que recordaban aquello porque Santa Eulalia, o Santa Eulalia, como llamamos aquí, siempre ha estado rodeado de un cierto halo de misterio, de leyenda. Al estar donde está ubicado, estar dentro de una propiedad privada, desconocerse de su historia, pues siempre todo lo que pasaba por ahí diría, bueno, esto es lo que es, que representaba, y todo el mundo decía que hubo allí, que no había leyendas que han corrido por Marchena, de boca en boca, como de que si Colón estuvo allí, la imagen de nuestro Padre Jesús, de que si había un túnel que se comunicaba desde allí hasta Marchena, muchas anécdotas y muchas leyendas que han ido haciendo de aquel lugar un sitio muy especial. Bueno, pues eso me movió a actuar a raíz de ahí, publiqué el folletillo este referente a la historia. Quizás fue el primer, algo bastante humilde, pero algo en, tal vez la primera vez que se ha publicado, de forma conjunta, algo referente a Santa Eulalia. Eso tuvo mucho éxito también en la localidad, y bueno, y a partir de ahí ya pues di el paso, que siempre dicen que pasé de la realidad virtual a la realidad real, y contacté con unos amigos, y formamos lo que hoy es el grupo, que creo posteriormente lo que es la asociación. La asociación denominada Amigos del Convento de los Alturares de Marchena, que tenéis muchas actividades en mente, que las aclararemos más adelante, porque si no va a ser muy denso todo lo que tratemos hoy, pero que venís con fuerza y dispuestos a que esto no quede aquí sobre la mesa. Esa no es la idea, la verdad es que en todo lo que es patrimonio, y bien lo sabe Enrique o Pepe, es algo complicado, porque el patrimonio tiene unos momentos, unos tiempos, no es fácil, te topa con mucha normativa, con incomprensiones, porque no es fácil hacer algo en este mundo, pero nos hemos llenado de ilusión. Estuvimos a un punto donde estuvimos a punto de arrojar un poco las toallas, porque se nos complicó un poco la cosa, pero fue a raíz del descubrimiento de esta pieza romana. Vamos a hablar de ello, porque ese hallazgo de ese pedestal romano lo ha puesto otra vez en el punto de mira al convento. Donde ahí nosotros nos reactivamos, y dijimos, bueno, no vamos a dejar morir esto y vamos a luchar. Como bien ha explicado mi compañero Pepe, central ya la historia documentada es de 1420 hacia acá, unos 600 siglos, pero creemos que hay una historia hacia atrás, que es la que se está descubriendo hoy en día, y puede ser que allí encontremos alguna sorpresa que no esperábamos, incluso una parte del origen de la marchena romana, y es algo que queda por estudiar y por descubrir. Al final, ese inicio de la asociación, el querer concienciar a la ciudadanía, yo creo que el objetivo se ha cumplido, porque se está hablando de Santo Alaya, Santo Alaya cada vez más, que lo principal es que los ciudadanos también le demos valor y estemos por él. La respuesta es bastante positiva. La idea es que donde se ve una ruina, donde se ven cuatro piedras, como yo digo, pues la gente vea algo más. Entonces, para eso, tenemos que explicar primero lo que hubo allí. Si no, solamente ve piedras. Entonces, cuando tú conoces lo que hubo, su historia, empiezas a valorar aquello. Entonces, ya sí tienes un interés por recuperarlo, por luchar, por defender aquello. Esa es nuestra parte, una de las tres patas de nuestro proyecto, que es la rehabilitación, no la reconstruirlo, porque es imposible, sino que aquello no se caiga, digamos. Otra pata es la investigación, la historia, y otra pata sería su puesta en valor, para que la gente lo disfrute. Entonces, estamos ahora mismo divulgando, por ejemplo, gracias a la ayuda de Enrique, nos está ayudando mucho en ese sentido, estamos queriendo transmitir a nuestro vecino de Marchena la importancia que tuvo aquel edificio, porque cualquiera que se acerque por allí verá cuatro muros de ruido, una ruina realmente, pero cuando empiezas a conocer lo que hubo allí, te sorprende de la grandeza que tuvo aquello. Hace poco, Manuel, tú participaste en una actividad que organizó la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, con jóvenes nazarenos que conocieron de tu mano la historia y todas esas anécdotas que tú nos decías, y bueno, quedaron encantados con ese día de campo que echaste por allí, ¿no? Tuve el privilegio de que me invitaron, la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, para que compartiera con ellos una mañana, me acompañó también Pepe o Rafael, y le expliqué un poco la historia y la verdad que la respuesta fue muy positiva porque se consiguió lo que te estaba explicando anteriormente, el conocer lo que hubo allí y nadie pensaba lo que era aquello. Entonces, también le explicamos la estructura porque tú ves aquello y crees que son cuatro muros, pero es que allí había más edificios, un complejo mayor de lo que aparece, que fue derruido, se tiró, una huerta gigantesca y cuando la gente iba entendiendo todo aquello, pues la verdad que te ilusionaba decir, bueno, no nos estamos equivocando en el camino que hemos emprendido, creo que vamos por buen camino. Bueno, menos mal que apareció ese pedestal, como decíamos, para que no traigáis la toalla. Pepe, ¿por qué no nos contextualizamos un poco la importancia de ese hallazgo? Ya lo has explicado un poco, Manolo, que efectivamente el descubrir en una esquina un segundo pedestal, que ya se conocía uno desde el año 95, está estudiado un pedestal que hay con una inscripción, estudiada por el mismo que vino a explicar la segunda, por Salvador Ordoñez, y cuando se descubrió esa segunda en la otra esquina solamente, que en la cara interior, pues ellos mismos se sorprendieron, se sorprendieron de la existencia y se sorprendieron aún más del contenido de esa epigrafía, desde esa escritura. Porque, como bien ha dicho Manolo, pues puede significar que ese pedestal nos esté dando pistas sobre el origen romano de Marchena como municipio. Que aquí tenemos restos romanos es indiscutible. Nosotros tenemos en multitud de yacimientos por todo el término. Pero el que aparezca una inscripción en el que haga referencia a que esto era un municipio romano, eso ya es palabras mayores. Y cuando los autores, Salvador Ordoñez y Sergio García Andil de La Vega, nos estuvieron explicando las conclusiones que ellos sacaban de la lectura de aquello y de la importancia que tenía, pues nos quedamos sorprendidos porque parece ser, por lo que nos explicaron, que justamente Santa Olalla está en el cruce de dos caminos, lo que puede significar que esos pedestales, que son de una piedra que no existe en Marchena, que fueron traídas de otro lugar, pero que fueron talladas in situ para colocarla allí, parece que no fueron acarreadas, sino que allí mismo se tallaron, lo que puede dar a entender que en aquella zona estuviese el municipio, puede ser que estuviera allí. Porque la otra acción es que esos pedestales, esas grandes piedras de dos toneladas, viniesen de lo que hoy día es Marchena. Ellos lo ponen en duda, ellos más bien opinan, lanzan la hipótesis, de que el núcleo del cual se puede hablar pudiera estar debajo de Santa Olalla. Ojalá, ¿no? Como bien ha dicho Manolo, lo que allí ven una ruina de la iglesia, prácticamente, pero la iglesia no era lo único que tenía el convento, había el convento con 30, 50, 40 personas que tenía. Al final del XVIII era algo más. Tenía sus celdas, su refectorio, su portería, sus patios, y sobre todo su huerta. Y la huerta se conserva todavía el muro. Eso muchas personas no lo saben. Pero el recinto de la huerta está perfectísimamente identificado con un muro que tiene en alguna zona la altura de esta mesa y que está ahí, está de ahí para abajo, está completo. Quiere decir que se puede, diríamos, localizar la importancia que tuvo como zona de oración, como zona de cultivo, como zona de autoabastecimiento y la vida de aquel convento, inclusive mucho más en su cripta. La cripta está incólume, está sin tocar, está tapada allí con una gran piedra que la pondrían los propietarios de las tierras aledañas y que descubrir esa cripta y hacer algún tipo de prospección, casi de ojeo, pues nos va a dar muchas pistas. Ver las otras dos esquinas, se han estudiado las dos esquinas, el edificio tiene las otras dos, posiblemente en esa esquina estén otras dos en Cricián, no sabemos. Allí se han sido todavía muchas cosas que descubrir del convento y de Marchena. Enrique, bueno, tú que tienes sobrada experiencia junto a tu asociación a la hora de intentar recuperar o conservar patrimonio, ¿cómo crees que son los pasos que están dando aquí en Marchena? ¿Son los correctos? ¿Tú los estás asesorando poquito a poco y buena letra o...? Bueno, poquito a poco seguro. Estas cosas no se hacen enseguida y con las que está cayendo ahora mismo en el mundo más todavía, ¿no? Yo, esta mañana, ayer me entrevistaron de una radio preguntándome un poco, como buscando culpables, quién era, quién tenía la culpa de que se abandone el patrimonio y todo esto y fijando un poco el punto de mirar en los políticos y todo eso, yo le decía, mira, los políticos son parte de la ecuación, ¿no? Pero realmente la respuesta de la primera la tiene la gente, la tiene la sociedad civil, es decir, cuando la gente se olvida de su patrimonio y el patrimonio desaparece, es automático, va desapareciendo, eso es impecable. Entonces, desde el momento en que surge la preocupación de la gente, de la sociedad civil, por el legado, todo se va activando, se activan las asociaciones, se activan los profesionales, se activan los poderes públicos, se activa todo, pero eso es lo primero. Yo veo una base muy buena aquí porque veo gente muy buena de Marchena, como Manuel, como Pepe, que se están activando un poco para defender esto y a partir de ahí yo veo que todos los demás mecanismos se pueden poner en marcha. Lo que comentaba Pepe del convento es muy relevante, en el sentido de que yo estuve allí en agosto y yo me fijé en la losa que está a la vista, que me la señalizaron y tal, no sabía que había una segunda losa ni me fijé, pero es que puede haber más, puede haber más. La primera losa nos da información de un liberto, un esclavo que ha sido liberado y que dé las gracias a la señora que lo liberó. la segunda es un homenaje a un aristócrata local, indígena, no que vino de Roma, sino que era de aquí, pero que se romanizó y que fue alguien muy importante en la ciudad, que formó parte del poder ejecutivo, que fue un sacerdote, cosa que además no se conocía esos vínculos de la gente local con la religión y además nos indica la existencia de esa ciudad que a lo mejor estaba en lo que hoy es Marchena o estaba en un punto intermedio, no lo sabemos, pero es que puede haber más losas que nos den más información, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues primero hay que movilizar a la sociedad, eso es muy importante, la sociedad de Marchena, de Sevilla, que nos demos cuenta de que eso es relevante. Yo después de publicar el artículo en el país, a mí me han escrito amigos y me han dicho gente que no es de Marchena pero que su padre, su madre de Marchena han venido aquí a pasar las vacaciones y me decían yo he pasado mucho verano en Marchena y jamás nadie me ha hablado de Santa Eulalia. Ahí está la clave, es decir, ¿cómo es que la gente pasa por aquí y nadie le habla de Santa Eulalia? Porque la gente no lo conoce, porque no lo valora, eso es lo primero que hay que hacer, que la gente lo valore. Hay también, Enrique, un problema añadido que pueda ser el hecho de que el convento se sitúa también en propiedad privada, su tierra es colindante o eso dificulta aún más su conservación o no tendría por qué ser así. Bueno, de hecho, ni siquiera estamos muy seguros de a quién pertenece el convento, por lo que he escuchado no está del todo claro y eso sí que es un problema, o sea, que no se sepa quién es el propietario porque cuando sabes quién es el propietario hay un interlocutor, el interlocutor puede ser más proactivo, menos proactivo, pero ya tienes alguien con quien hablar y alguien que tiene una responsabilidad que se le puede reclamar y se le debe reclamar, eso está bien, pero en el caso de Santo Lali y corregimos nosotros, creo que ni siquiera estamos muy seguros de quién es el propietario, entonces, bueno, pero evidentemente que la propiedad sea proactiva es fundamental porque al final es el primer responsable, entonces, si es el interlocutor no tiene por qué ser malo, de hecho nosotros animamos a que la gente se implique, que la gente adquiera esos lugares, yo por ejemplo con varios socios lo hemos hecho en Sevilla con la Casa Natal de Velázquez, la hemos adquirido, la estamos rehabilitando y estamos haciendo todo el trabajo, o sea, no tiene por qué ser solamente el poder público que se ocupe, pueden ser también particulares, no pasa nada, pero evidentemente pues tienen que estar concienciados y ser proactivos. ¿Tú querías apuntar algo, Pepe, al respecto? Bueno, puedo apuntarlo yo, puedo apuntarlo Manolo, sobre la propiedad nosotros pensábamos que estaba claro y ahora no lo tenemos tan claro, porque cuando uno mira documentación del siglo XIX mismo, sin remontarse más atrás, pues se habla siempre de tierras colindantes con el convento o con el ex convento, entonces, ¿está realmente el convento dentro de una propiedad, formando parte de una propiedad o está junto a una propiedad? Nosotros, Manolo lo puede explicar incluso con más detalle, nosotros realmente hemos estado en contacto con lo que pensábamos que era la propiedad del convento, con la propiedad de los tierras colindantes y hemos mantenido año y pico, año y pico contacto con ellos para intentar, lo que está diciendo Enrique, intentar por todos los medios que hacer un tipo de colaboración, de sesión, de convenios, para simplemente consolidar lo que allí hay. no ha sido posible, pues ya, yo creo que Manolo lo puede explicar, el paso siguiente que hemos dado es dirigirnos al ayuntamiento como administración más cercana para que nos pueda o pueda ir, seguir los pasos siguientes que localizar a la propiedad. Efectivamente, dentro de ese argumento Manuel, de este documento que vamos a firmar ahora ante los tres, al hablar del ayuntamiento se dice eso, de trasladarle la necesidad de actuar urgentemente ante el peligro de derrumbe y sobre todo después ha aparecido también este nuevo pedestal de posibles expolios. Claro, a nosotros nos preocupa mucho la cuestión de que aquello pueda ser objeto de expolio, de vandalismo y con esta propaganda que se le está dando ahora a raíz del hallazgo pues hay muchos desaprensivos que puedan aprovechar el momento y claro, aquello carece de una protección. Hay un acceso libre aunque es privado evidentemente pero cualquiera puede hacer allí la construcción o lo que queda allí realmente está en peligro porque puede ocurrir cualquier día un derrumbe y puede ocurrir una desgracia. Entonces nosotros lo que solicitamos es que se intervenga de una manera lo más urgente posible para evitar cualquier problema y para que no se expolie aquello. Ya la vista se ha dado al ayuntamiento la comisión de patrimonio donde se ha tratado. Entonces nosotros como asociación lo que hicimos fue en primer lugar acudir a la propiedad a lo que responde como propiedad fue lo primero como es lógico nos recibieron correctamente hablamos y hasta hoy no hemos podido llegar a un acuerdo algo que nosotros respetamos totalmente porque aquí son intereses que cada uno defiende lo suyo y nosotros lo entendemos perfectamente o sea que nosotros no culpamos a nadie de nada ni mucho menos pero nosotros también tenemos los intereses que queremos defender como historia nuestra y es algo que tenemos muy claro. la ley de patrimonio histórico de Andalucía de 2007 deja muy claro en su articulado lo que hay que hacer de entrada en este caso a los ciudadanos le corresponde el hecho de comunicar y denunciar cualquier tipo de patrimonio que esté en peligro que eso lo hemos hecho al ayuntamiento por tener en su término municipal un tipo de patrimonio le corresponde el hecho de intentar salvaguardarlo protegerlo e instar al propietario para que lo mantenga y a la propiedad al mantenimiento y a la conservación del patrimonio eso está muy claro si empezamos por la constitución en el artículo 26 pues tiene un mandado claro que es que los poderes públicos deben de cuidar y de mantener y poner en valor el patrimonio independientemente de su catalogación y del tipo de propiedad entonces nosotros no seguimos a eso simplemente nosotros no estamos en contra de nadie ni de nada queremos que eso se cumpla lo ideal sería llegar a un acuerdo para que aquello se rehabilitara se hiciera una investigación porque necesitamos que se haga un estudio unas cartas arqueológicas para saber lo que hay allí y de cierta forma se pusiera en valor que la gente lo pudiera visitar y disfrutarlo porque Santa Eulalia no se nos olvide que además reúne unas condiciones muy especiales es el único monumento que está fuera de Marchena Marchena no tiene ermita como otro sitio es el único y además la zona que ya medioambientalmente es muy bonita y tiene unos recursos naturales muy bonitos entonces nosotros una de las actividades que queríamos hacer es crear lo que es el camino de Santa Eulalia donde se pueden conjugar tanto deporte medioambiente y cultura y por eso es la idea de poner aquello un poco en valor el turismo de naturaleza que también ahora correctamente bueno en este acuerdo que vamos a firmarlo ya si os parece tú tienes la copia original ¿no Manuel? deduzco hay una serie de se instala instituciones públicas y hacer en general por decirlo de alguna forma a tres cuestiones que queréis que se lleven a cabo las leemos así de manera concreta Manuel para que se sepan la primera de ellas evitar la desaparición material ¿no? continúa tú evitar la desaparición material de lo que aún permanece en pie del que fuera el primer convento de la historia de Marchena o sea esto es evitar que desaparezca digamos en segundo punto rescatar del olvido su gran historia para que quede para que pueda ser divulgada y conocida por todos que estamos también en ello y el tercer punto elaborar un proyecto que ponga en valor toda la zona que rodea este bien patrimonial dando los pasos necesarios para su declaración como bien de interés cultural VIC para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de dicho recinto histórico esto en resumen sería la idea que quiero mencionar aquí que gracias a Enrique pues nos propuso la idea de hacer un manifiesto conjunto para dar a conocer esto y poder enviarlo y mandarlo a sucesiones etcétera eso voy a preguntar ahora que se hace cuando lo firmemos que hacemos con este manifiesto entonces Enrique mira sí no mandar las medidas de comunicación mandar las administraciones mandársela a todo el mundo que se siga hablando al final es que se siga hablando que es importante dejar constancia de que esta alianza existe de que estamos determinados a trabajar por ello y de que deben saberlo entonces es muy importante dejar constancia siempre de lo que se quiere hacer y también Maricarme perdona gracias a Pepe como presidente de Ocupamar pues también él propuso la idea de que otras asociaciones de Sevilla o regionales se sumaran también al comunicado y aquí hay algunas de ellas y se han sumado ocho asociaciones muy importantes algunas son todas importantes pero algunas de más ámbito más territorial y contamos también con su apoyo o sea que esto es un aldabonazo importante de ánimo y de apoyo para algo en lo que estamos luchando ¿Quién es el primero que va a firmar? Venga Pues lo firmamos si quiere pues lo vamos pasando vamos pasando Si quiere Enrique No, por favor empieza tú Empezamos Voy yo mientras aprovechar mientras vais firmando y voy a preguntarle a Enrique aprovechando su presencia en Marchena Bueno, ¿cómo valoran las actuaciones que se están llevando a cabo en nuestro municipio en relación al patrimonio? No sé si estás al tanto o no por el trabajo que también está haciendo Acupamar las intervenciones que se están haciendo la recuperación de ese mirador almohade Estuve en agosto estuve visitando la localidad y viendo un poco se está recuperando varios lienzos de la muralla varias de las iglesias y la verdad que bueno Soto es que Marchena es que es espectacular lo que ha tenido y lo que tenemos que contribuir a preservar ¿no? Entonces yo creo que está en la dirección correcta y Soto quedan asignaturas pendientes que hay que seguir trabajando pero un lugar que tiene restos romanos que tiene un museo zurbarán que tiene esas iglesias espectaculares que tiene los restos del antiguo palacio pues realmente es un referente de un poco todo lo que hay que emprender y lo que hay que hacer para apostar por la cultura y por el patrimonio y teniendo en cuenta además de que esto debe tener un retorno a la propia localidad de que la cultura no hay que verlo como algo como una asignatura que hay que cumplir pero que después no va más allá esto tiene un retorno para la localidad en el sentido de crear prosperidad de crear una identidad cultural positiva de la localidad todo eso es fundamental en el sentido yo creo que Marchena pues está trabajando en la decisión correcta y animo pues a seguir con todo lo que queda pendiente bueno pues esperemos que el ayuntamiento tome parte en todo esto Pepe tú que estás siempre un poco solicitando el ayuntamiento con el ayuntamiento nos hemos reunido y como ven los ánimos bueno cuando nos presentamos ante la alcaldesa y la consejera de patrimonio nos recibieron amablemente y le instamos le dimos un documento un dossier para que se lo empaparan bien yo supongo que se habrán empapado con el objeto de que tuviesen tomasen nota de lo importante que era de lo que de lo que estábamos hablando y de que íbamos a dar de que le instábamos a través del registro a que enviase esa documentación y esa diríamos querer implicarlo a ellos en todo este proceso que Manolo ha ido leyendo ahora mismo que aquello se recupere en primer lugar que se consolide que se recupere y que se den los trámites para que se declare BIC que no será fácil pero bueno ahí está todavía el lavadero que está esperando la declaración BIC pero ya tiene ya tiene el camino andado bueno pues queremos que también lo ande este bien patrimonial que todavía no tiene ninguna protección de ninguna categoría entonces y precisamente me imagino que la alcaldesa el propio ayuntamiento habrá enviado lo que nosotros le dimos a ella lo habrá enviado en instantes superiores posiblemente a la cultura posiblemente a los subispados y posiblemente a la propiedad de los terrenos colindantes que tendrán que atestiguar si son ellos los propietarios o no para instarlos a que se responsabilicen de aquello es decir que nosotros vamos en el camino de implicar a la administración local en primer lugar y si hace falta más arriba pues más arriba por supuesto Manuel aprovechando mientras que Bebe termina de firmar bueno ¿cómo podemos hacernos socios de la asociación? ¿cómo se puede mostrar el apoyo de los ciudadanos que tenemos que hacer? bueno lo que es la reunión de la asociación estamos ahora montándola digamos Mari Carmen tenemos un secretario que hemos buscado nuevo tesorero estamos haciendo los carnets y la verdad que nos da mucha alegría porque la gente te paran te preguntan hoy mismo me acaban de decir que hay que hacer para apuntarse y en breve tendremos ya los carnets las fichas y empezaremos la campaña de captación de socios y también vamos a crear una figura que es que es la de empresa amiga o somos amigos del convento son socios amigos y socias amigas y empresas colaboradoras amigas entonces en breve vamos a hacer una campaña de captación y creo que vamos a tener éxito bueno pues yo te emplazo Manuela que cuando ya pase la semana santa que sabes que es una época que es marchena de mucho trabajo también para nosotros los medios de comunicación cuando pase la cuaresma quedemos un día y hablemos más detenidamente de todas esas actividades y la hagamos coincidir con ese inicio de campaña de captación de socios y de colaboradores cuando quiera pues aquí estaremos si me permite maricarme me gustaría leer las asociaciones que colaboran porque ya que han tenido el gran detalle me gustaría nombrarla para que quede la constancia el comunicado los firma la asociación de amigos del convento de Santa Euralia de Marchena e ACUPAMAR asociación cultural por patrimonio de Marchena e Hispania Nostra ¿vale? y entonces las asociaciones que se adhieren son asociación de profesores para la difusión y protección del patrimonio histórico BEMBAS ADEPA asociación para la defensa del patrimonio de Andalucía asociación de amigos de Éxija asociación Puerta del Agua de Aguilar de la Frontera asociación cultural Torre del Moral de Lucena asociación Los Dórmenes de Valencina Guzmán y la asociación cultural Amigos de la Historia Padre Flores de Alcalá de Guadaira son todas asociaciones cuyos fines son culturales y patrimoniales y para nosotros es un la verdad que es una gran alegría que nos dé su apoyo y su respaldo porque aquí todo el mundo es bienvenido y maneja estos temas de patrimonio y se irán sumando más seguro bueno pues muchas gracias a los tres por acompañarnos no sé si habéis firmado alguna vez un convenio así en directo en la tele o hace de la primera vez y yo he ejercido de notaria por decirlo de alguna forma bueno pues muchísimas gracias por estar con nosotros y seguiremos hablando del patrimonio de Marchena de Santa Eulalia de lo que haga falta ya lo sabéis para eso estamos los medios públicos y ya nos volvemos a encontrar en otra sitio muchas gracias Enrique por venir hasta Marchena y participar en todo este movimiento gracias por vuestra invitación muy bien pues muchas gracias Pepe, Enrique y Manolo muchas gracias a ti muchas gracias y a ustedes